La plaza principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el primero de los escenarios en el que el Ministerio de Cultura y Deportes conmemoró este 2 de octubre el octavo aniversario del fallecimiento del ingeniero Efraín Recinos. El Ministerio de Cultura realza a Efraín Recinos por lo que él fue, lo que él hizo y esta tierra bendita que lo vio nacer y lo vio partir. Entonces a eso me dice que el Ministerio de Cultura se engrandece en darle el homenaje a quien se lo merece. El director del Centro Cultural enfatizó en lo importante de descubrir facetas del maestro que aún no han sido reveladas. Hay quienes lo admiran por atleta, que es tal vez la faceta menos conocida, sin embargo en su juventud ya vieron que es marquista. Por lo que medio mundo conoce a Recinos es por su gran creación, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y por esos legados, por la plástica, por los murales y cuestiones de ese tipo. Sin embargo su legado todavía está por descubrirse. Cuando uno platica con la familia de Efraín Recinos, hay teatro escrito, hay obras infantiles de teatro escritas que todavía no las conocemos. Los valores de Efraín Recinos fueron destacados por sus familiares. Su alegría y su sencillez era muy divertido. Él trataba de que las personas que estaban cerca de él no se aburrieran y siempre le gustaba prepararse antes, leyendo cosas sobre la reunión que iba a llegar para poder platicar de todo y estar en un ambiente agradable con las demás personas. A través del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Ministerio de Cultura y Deportes rinde homenaje a Efraín Recinos con el Encuentro Artístico que se celebrará el 2 de octubre a las 19 horas en la Gran Sala de Efraín Recinos y a la Carrera 5K que se realizará el domingo 6 de octubre.